No hay ojos que a ti te miren Como te miran mis ojos No hay hombre que a ti te quiera Como yo te estoy queriendo Me la paso pensando Que fue lo que tú me has dado Que cuando yo estoy contigo Siento que lo tengo todo Mira nada más cariño mío ¿Quién iba a decir que serías el río? Donde yo bañara mis sentimientos Mira nada más Mira nada más Mira nada más cariño mío ¿Quién iba a soñar que estarías conmigo? Dándome caricias de noche y de día Mira nada más Mira nada más No hay momento en todo el día Que en ti yo no esté pensando Eres toda mi alegría Eres toda mi esperanza Yo me la paso pensando Que fue lo que tú me has dado Que cuando yo estoy contigo Siento que lo tengo todo Mira nada más Mira nada más cariño mío ¿Quién iba a decir que serías el río? Donde yo bañara mis sentimientos Mira nada más Mira nada más Mira nada más cariño mío ¿Quién iba a soñar que estarías conmigo? Dándome caricias de noche y de día Dándome caricias de noche y de día Mira nada más Mira nada más Mira nada más cariño mío ¿Quién iba a decir que serías el río? Donde yo bañara mis sentimientos Mira nada más Mira nada más Mira nada más cariño mío ¿Quién iba a soñar que estarías conmigo? Dándome caricias de noche y de día Mira nada más Mira nada más Mira nada más cariño mío ¿Quién iba a decir que serías el río? Dándome caricias de noche y de día 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 Dándome caricias de noche y de día